César Pérez Vivas, el pueblo caraqueño, como todo el pueblo venezolano, está sufriendo los devastadores efectos de la inflación y de la devaluación de la moneda. Hoy, en este bulevar de Semana Grande, hemos comprobado ya la cesta básica en 500 dólares para la familia venezolana. He conversado con los habitantes de toda esta zona de Caracas que expresan su angustia por la falta de recursos para comer, para cubrir la cesta alimentaria. Solo 3 dólares le paga Maduro a los trabajadores en este momento en el cual ya el dólar sobrepasa 30 bolívares por cada una de las unidades norteamericanas. En ese sentido, nosotros replanteamos nuevamente ante el pueblo venezolano la necesidad de cambiar a Nicolás Maduro, de cambiar el modelo actual, de construir una economía que sea capaz de generar el salario digno que el pueblo venezolano necesita. No podemos continuar con el socialismo del siglo XXI porque él ha producido hambre, pobreza, miseria y la gran diáspora que hoy tiene la sociedad venezolana. Es necesario entonces un cambio, un cambio producido desde las bases del pueblo venezolano con el voto el próximo año. Maduro tiene miedo a contarse, Maduro no quiere elecciones primarias, Maduro está jugando a dividir y a desmoralizar a la sociedad venezolana. Pero desde aquí, desde este bulevar de Sabana Grande, llamamos a todos los venezolanos a participar, a ponerse en pie de lucha, a participar en las elecciones primarias, como el camino para tener un candidato unitario con el cual vamos a rescatar la democracia, con el cual vamos a recuperar la calidad de vida, el salario y los servicios de Venezuela, hoy arruinados totalmente como resultado de este modelo que ha fracasado en Venezuela.